Yo soy Farina, Lara Mercia, la nena Real G, In the flow de Real G for life, Juan Simota, Simota, Colombia, fumando mota, Puerto Rico, DJ Larbo. El boom boom de la nena fina, la que lo mata en silencio sin decirna, rock'n, 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 aquí no se busca na', buscando por la capitana, pronto va a llovinar. El boom boom, DJ boom, le play to a la corte esperando el boom boom, en la discoteca sobresalen los boom boom, las mujeres finas exhibiendo su boom 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 boom. Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete, vamos a la noche a vacilar y oh, suéltate, si lo pruebas no vas a parar con este reading, la cabeza te voy a relajar. Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tienen vuelto, muchos están opacos, están noqueados, están resueltos, fuera de concurso solo dicen los expertos, mujeres en la película, mucho boom boom sueldo. El boom boom, DJ boom, le play to a la corte esperando el boom boom, en la discoteca sobresalen los boom boom, las mujeres finas exhibiendo su boom 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 boom. El boom boom, DJ boom, le play to a la corte esperando el boom boom, en la discoteca sobresalen los boom boom, en la discoteca sobresalen los boom boom, en la discoteca sobresalen los boom boom boom, la mujer, las mujeres finas exhibiendo su boom 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 boom, en la una de los brazos de mojones, si lo pruebas no vas a parar con este reading, la cabeza te voy a relajar. Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tienen vuelto, muchos están opacos, están noqueados, están resueltos, fuera de concurso solo dicen los expertos, mujeres en la película mucho boom boom sueldo. El boom boom, DJ boom, le play to a la corte esperando el boom boom, en la discoteca sobresalen los boom boom, Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 El pum pum de la nena fina La que lo mata en silencio sin decir na' Rock'n 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 aquí no se buscan na' Buscando por la capitana pronto va a llovinar El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete Vamos a la noche a vacilar y oh, suéltate Si lo pruebas no vas a parar con este reading La cabeza te voy a relajar Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tiene envuelto Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos Fuera de concurso solo dicen los expertos Mujeres en la película, mucho pum pum suelto El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete Vamos a la noche a vacilar y oh, suéltate Si lo pruebas no vas a parar con este reading La cabeza te voy a relajar Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tiene envuelto Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos Fuera de concurso solo dicen los expertos Mujeres en la película, mucho pum pum suelto El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete Vamos a la noche a vacilar y oh, suéltate Si lo pruebas no vas a parar con este reading La cabeza te voy a relajar Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tiene envuelto Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos Fuera de concurso solo dicen los expertos Mujeres en la película, mucho pum pum suelto El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum El pum pum de la nena fina La que lo mata en silencio sin decir na' Rock'n, 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 aquí no se buscan Abocando por la capitana, pronto va a llovinar El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete Vamos a la noche a vacilar y oh, suéltate Si lo pruebas no vas a parar con este reading La cabeza te voy a relajar Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tiene envuelto Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos Fuera de concurso solo dicen los expertos Mujeres en la película, mucho pum pum suelto El pum pum El pum pum de la nena fina La que lo mata en silencio sin decir na' Rock'n, 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 aquí no se buscan Abocando por la capitana, pronto va a llovinar El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 Agárrate, agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete Vamos a la noche a vacilar y oh, suéltate Si lo pruebas no vas a parar con este reading La cabeza te voy a relajar Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tiene envuelto Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos Fuera de concurso, solo dicen los expertos Mujeres en la película, mucho pum pum suelto El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 El pum pum, Dj ponle el play do' a la corte esperando el pum pum